Amigos, ¿cómo están? Quería mostrarles alimento vivo barato Si acá nos fijamos, tengo una pecera que lleva larvas de mosquitos No hay que comprar té ni nada Una pecera que compré la dejé acá y bueno empezó a criar larvas Acá vemos que tengo cualquier cantidad Lo voy sacando en jeringa Estas son todas larvas Larvas y pulgas de agua Esto todo alimenta y proteínas Lo sacamos así Lo vemos Lo agarramos Cuesta un poquito con una mano Esto lo vamos a ir a dar a nuestros peces Adivines Que van a crecer a full ¿Sabes cómo se mueve? Así que bueno amigos, quería mostrarles esto Es un tip más Mando un beso, un abrazo Suscribanse Acuario Sarkoi Cada día somos más Le mando un beso, un abrazo Van a ser devorados Tocico 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 Gracias.